No quiso entregarle todo y hoy seguramente los entrenadores te lo han dicho Vas a poder saber, no se acabas Si un salón en el bar, jamás vas a tener muchos juegos, si te vuelve este padre Pero entregarlo todo a cancha, de nada les he hecho los carreros por delante Pero al final tu sabes que pudiste haber hecho nada Pudiste que el marcador no quedara, no a favor tuyo, pero tuya Allí está la clave, allí está el expatador que no perjudicó a los carreros Pero no, esta historia, para que se den cuenta Resulta, si él nos ha llamado a estar grandes con fuerza Los animales y animales con tanta fuerza, nunca